¿Eres un niño triste? ¿Solo? ¿Feo? Pues tengo tu solución. Pues no sé de feo, pero sí. No debe ser así. Con una cara de cara puedes cambiar en tu identidad pública. Vamos, ponte la caja por encima y vea la máquina. Ahora soy más popular. Compre el tuyo hoy por solo 99 dólares y lo demás te lo damos gratis. ¡Gracias!